No me amenaces, no me amenaces Cuando estés decidido a buscar otra vida Vos agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya estás grandecito, ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido No me amenaces, no me amenaces Si ya fue tu destino, olvidar mi cariño Vos agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya juega tu suerte No me amenaces, no me amenaces, no me amenace Porque estás que te vas y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido ¡Gracias!